Este centro de capacitación integral a la española fue inaugurado por el fenecido ex presidente de la República Dominicana, doctor Joaquín Balaguer, el 15 de noviembre de 1989 con la finalidad de fomentar el desarrollo de los pueblos y brindar apoyo a las familias más deposeídas con talleres de evanistería, repostería, artesanía, soldadura y demás, tarea que ha sido abandonada por los nuevos administradores de esta institución. Ese centro representó en gran medida parte del desarrollo de Yamasá, parte integral de su desarrollo, porque ahí se daban talleres de capacitación. Ese centro ha decaído bastante y busquemos la forma de que ese centro vuelva a ser lo que antes era. Ahí estaba el taller de evanistería, encuentra todo arrumbado, encuentra el taller de escultura, todo arrumbado, todo vuelto a un etcétera, ahí no hay nada, no hay centro que era antes. Esto se ha vuelto en una cabaña porque los mismos peloteros que están dándole práctica, ellos mismos ojalá la menorcita sepa allá adentro para el centro. Cinco visitas fueron realizadas a ese centro de desarrollo para entrevistar a Juan Reynoso, director del centro española, pero él nunca estaba. Desde el municipio de Yamasá, Starling Mateo Félix, Noticias, Telemicro. Gracias. 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 Gracias.